Cancunense que se respeta hace una parada primordial en el Mercado 23. Yo soy Omar Gabriel y te invito a que te quedes conmigo para conocer qué es lo que hace un cancunense en su día a día aquí en el Mercado 23. Quédate conmigo, vamos. El Mercado 23 es uno de los mercados más grandes de Cancún y por supuesto de los más antiguos. Con 46 años al servicio de la comunidad, siendo de los favoritos para la población local y uno que otro extranjero, además de ser una excelente opción para realizar tu mandado, también es uno de los sitios con más variedad de artículos de todo tipo, tal como lo ofrece mi comadre del local, El Hoyito. ¿Cómo el yoyito? ¿Cómo el yoyito? El yoyito, tenemos yoyito, tenemos acá de 30, 40. ¿Pero cuál? Sí, con el yoyito. ¿El yoyito? El yoyo. Ah, yo conozco. La tienda que se llama yoyito. Ah, bueno. Ven acá, Rocío. A ver, ven. Ven acá, nena. Miren, acá la tienda, miren. La artesanía yoyito. Ah, el yoyito. La tienda se llama yoyito. Ah, señora. Digo, ¿a cuánto está dando el yoyito mi amiga? ¡Diablo, señorita! Barato, eh. A ver, yo le voy a ir a dar a vender algo. 180, miren. 180, miren, mira. Llévese dos al precio de tres. Le ponemos nombre, miren, le ponemos nombre. Si te encuentras por estos rumbos de Cancún y no sabes qué llevarte de recuerdo, te recomiendo hacer una parada aquí, tal como lo hicieron mis amigas panameñas, que no solo nos regalaron una canción de su hermoso país, sino que hasta me pidieron una foto y me echaron porras cuando les dije que voy a ser el próximo presidente de Cancún. ¡Arriba Panamá! ¡Arriba Panamá! ¡Panameño, Panameño, Panameño, vida mía! Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. ¡Arriba Panamá! ¡Arriba Panamá! Y pues bueno, como ya pudimos ver, la gente aquí es muy alegre y chambeadora. Así lo afirmaron algunos de los trabajadores que entrevistamos. Cancúnense que se respeta, ¿qué es lo que hace? Cancúnense que se respeta, se para a las 7 de la mañana a comerse un taco de polilla en la anader, por ejemplo. ¡Buen dato! O unos albutes, perdón, en la noche, en la portillo. ¡Perfecto! Cancúnense que se respeta, se va a la polilla a comerse sus tacos, ¿tú los pides de maciza o de surtida? Yo de surtida. A mí me encanta la maciza. ¿Sí? Cruda. ¡Ah, no! No, no. Cancúnense que se respeta, ¿qué es lo que hace de Ale aquí en el Mercado 23? Venir a comprar pollo. Venir a comprar pollo, o sea que aquí en el 23 es el único lugar donde vas a encontrar el mejor pollo. Sí. ¿Cómo se llama usted? Pedro. Pedro. ¿Considera que su pollo es el mejor del 23? Sí, así es. ¿Por qué? Porque está fresco y grande. Todo tranquilo. Y un cancúnense que se respeta aquí en el Mercado 23, ¿qué no pasa desapercibido? Sin duda los albutes. Los albutes. O sea, venir a echarse unos albutes. Sí, la verdad, sin duda los albutes. La área de lo que es Yucatán, siempre la cochinita, esa es nuestra puerta, la verdad. Así es como cerramos esta aventura en el Mercado 23 con las opiniones de nuestros amigos sobre lo que hace un cancúnense que se respeta, con imágenes y edición de José María, reportó Paradime News, Omar Gabriel.